Música San Pedro Sula tiene la entrega de gala de lo que es el premio sello verde a las empresas socialmente responsables 58 empresas son premiadas esta noche en San Pedro Sula no solo por ser socialmente responsables sino por cumplir con todos los requisitos de lo que son las normas de edificación y construcción en el Valle de Sula En cervecería hondureña estamos comprometidos con la protección del medio ambiente trabajamos arduamente y constantemente en la protección del recurso hídrico en iniciativas de reciclaje y acción climática nos sentimos muy honrados por el reconocimiento que la municipalidad de San Pedro Sula a través de la gerencia ambiental nos otorga como un reconocimiento a nuestro trabajo permanente y constante para la protección del medio ambiente Es excelente porque creo que es responsabilidad de todos como empresarios y ciudadanos de la ciudad de San Pedro Sula respetar el medio ambiente y cuidarlo y dejarlo mejor que como nosotros lo encontramos para las próximas generaciones Pues es una buena iniciativa de la municipalidad reconocer a las organizaciones que están dando un aporte a la gestión ambiental responsable en su quehacer así que muchas gracias municipalidad de San Pedro Sula por ese reconocimiento para DINSA Y trabajando de la mano para nosotros el gobierno local, la alcaldía municipal representa un aliado muy importante y ya somos muy felices de la gestión que hemos hecho juntos porque incluso en muchos proyectos ambientales han sido ellos que nos han dado ese empujón por así decirlo, ese aliado importante para seguir adelante con todos los proyectos ¡Suscríbete al canal!